Buenos días, soy Sara Faragi, alumna del Colegio Público Gozo. Mi pregunta es para Elena García Sarve, pero como no ha venido me lo va a responder más. ¿Cómo se está abordando la actividad educativa para garantizar que todas, las o los estudiantes tengan las mismas oportunidades, independientemente de la raza, sexo, religión, nacionalidad, etcétera? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y claro que sí te la respondo encantada. Nuestro sistema educativo, como bien has dicho, debe ser un sistema que es obligatorio y gratuito. Obligatorio y gratuito quiere decir que todos y todas accedemos al sistema educativo. Y dentro de él, como dices en tu pregunta, se tiene que garantizar que haya equidad, ¿vale? La palabra equidad en sí lo que viene a decir es que se reconoce que dentro de todo el alumnado que vais al colegio hay una gran diversidad, que cada uno y cada una de vosotras sois diferentes. En primer lugar, el sistema educativo no puede poner barreras a esas diferencias, es decir, todo el mundo accede al sistema educativo independientemente, como has dicho, de su raza, de su sexo, de su religión. Y reconociendo esa diversidad dentro del alumnado, lo que hay que hacer es atenderla. Atenderla, pues a través de, como sois diferentes, habrá algunos que para alcanzar el mismo objetivo, esa igualdad de oportunidades o alcanzar esas mismas oportunidades, tengan dificultades en unos aspectos o en otros. ¿Qué hace el sistema educativo? Pues a través de apoyos, de refuerzos, atiende esas diferencias que pueda haber dentro del sistema educativo. Así es como se atiende y así garantizamos que todos puedan llegar a los mismos objetivos. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo poner en una clase, por ejemplo, para alcanzar, por ejemplo, si pusiéramos una raya ahí, para que todos alcanzáramos ahí, voy a poner cajones iguales para que todos alcancéis. Los que sean altos alcanzarán, los que sean más bajitos no alcanzarán. ¿Qué es la equidad? Pues que a los que sean más bajitos necesitarán un cajón más alto para poder llegar a esos objetivos y los que sean más altos necesitarán un cajón más pequeñito. Eso es la equidad. No es lo mismo igualdad que equidad. La igualdad de oportunidades se consigue y la alcanzamos a través de la equidad. Y el sistema educativo para ello, primero, no pone barreras de acceso y segundo, ante esa diversidad que se reconoce, pone diferentes apoyos o refuerzos para aquellas cosas que necesite cada uno de los alumnados que acceder al sistema educativo. ¿Vale? Gracias.